Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el posible fichaje de Koundé. Cuando parecía que el culebrón de Jules Koundé iba a cerrarse con el Chelsea como nuevo equipo del francés, el FC Barcelona irrumpió con fuerza para comprometer las negociaciones entre los Blues y el Sevilla FC. De esta manera en los últimos días se ha dado por hecho que el conjunto azulgrana cerraría la operación. Pero no tiene por qué ser así necesariamente y es que los hispalenses han puesto sus exigencias sobre la mesa. Según informa José Manuel García, renombrado periodista en Sevilla, tanto el FC Barcelona como el equipo rojo y blanco llevan negociando desde la pasada noche. El conjunto de Narvión tiene claras sus pretensiones y es que exigirán al Barça un mínimo de 60 millones de euros que, de darse en plazos, habrán de ser cortos. Además de ello, el Sevilla, a sabiendas de las deudas del equipo del Camp Nou, exigirá una garantía de pago o no habrá trato, como es lógico. Hace apenas una semana el Sevilla se encontraba negociando con el Chelsea que ofertó 55 millones de euros en primera instancia para tratar de convencer al equipo de Lopetegui que se negó en rotundo y reclamó 10 millones más. Según la fuente citada, los británicos dieron el sí de manera verbal, pero nunca llegó la oferta definitiva y es ahí donde el Barça cogió la sartén por el mango. De esta forma, los culés cerraron un acuerdo en términos personales por el traspaso del Yuskundé pagándole al FC Barcelona una cantidad de alrededor de 6 millones de euros netos por temporada y con un contrato vigente hasta 2026. Sin embargo, no fue hasta la pasada noche en la que el cuadro blaurana oficialmente comenzó las conversaciones con un Sevilla que busca cerrar la venta del galo, pero no a cualquier precio ni en cualquier circunstancia. Por el momento, las negociaciones se mantienen activas mientras el Chelsea busca otras opciones, aunque no se descarta una ofensiva de los ingleses nuevamente. Los aficionados de las distintas partes implicadas comienzan a estar hartos de estas idas y venidas en estas negociaciones y no es de extrañar. Hay mucha especulación acerca de cuál ha sido la razón por las negociaciones con el Chelsea y se han roto de esta manera y como el Barça, cuando parecía muerto, ha resurgido en esta particular puja que esperamos se aclare de una vez en los próximos días. Por tanto, esto es lo que pide el Sevilla al FC Barcelona. No acaba de cerrarse esta operación por el francés. Vamos ahora a hablar de uno de los jugadores que en principio parecía descartado de cara a esta próxima temporada, pero que está con el equipo en la concentración de pretemporada de Estados Unidos de Miralem Pjanic, que ha sorprendido con unas declaraciones. Pese a los incesantes rumores que le sitúan fuera del FC Barcelona e incluso apuntan a un desembarco en el Sevilla, el centrocampista bosnio Miralem Janik ha querido recordar que todavía tiene contrato con el cuadro de la ciudad condal hasta junio de 2024 y tiene la clara intención de cumplirlo después de haber pasado el pasado curso cedido en Turquía defendiendo los colores del Besiktas. Así, el que fuera jugador de la Juventus quiso dejar bien a las claras que tengo contrato con el Barcelona hasta 2024. Este año estaremos trabajando con Xavi. Espero que sea una muy buena temporada para el equipo y para mí. Lo hizo antes de lanzar las flores a su técnico el Barcelona. Siempre ha sido un centrocampista modelo a seguir para mí. Lo seguía con admiración. Es uno de los mejores de todos los tiempos en el mundo. Trabajar con él es muy especial. Por tanto, esto es lo que opina el bosnio sobre Xavi.